¿Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día. Auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y... nada. Con la caja saludable eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil. Lacajasaludable.es. La Asociación TC Andalucía reivindica para su comunidad unidades especializadas en tratamiento de ingreso de hospital de día y ambulatorio unido a profesionales especializados en trastornos alimentarios. Para ello ha iniciado un movimiento de recogida de firmas en change.org. Aitor Sánchez charla con la psicóloga de la Asociación Sara Herrera alertando sobre el aumento de trastornos alimentarios a raíz de la pandemia y de la amenaza que entrañan las redes sociales. Este es un podcast especial que se grabó para dar visibilidad al Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria celebrado el 2 de junio. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Aquí desde casa, conectando contigo, que imagino que también, ¿no? Yo también. ¿Estás en oficina? No, no, estoy en casa teletrabajando. Muy bien, ¿no? Ya nos hemos digitalizado. Sí, totalmente. Totalmente. Vale, genial. Bueno, pues os presento a Sara Herrera, que es psicóloga en TCA Andalucía. Es una de las personas con las que queríamos charlar hoy este vídeo, además deciros que es la propuesta de Única, que como sabéis colaboro desde hace mucho tiempo con Única. Única también tiene un compromiso especialmente importante, ¿no? Está prácticamente plasmado en el ADN de la empresa y ha tenido desde siempre un gran compromiso para visibilizar el problema que son los TCA y encantado de estar contigo esta tarde, Sara. Igualmente. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría que aclararas a la gente, ¿vale? Para que lo sepa todo el mundo y si veis este vídeo a posteriori, que me gustaría enfocarlo en modo entrevista porque yo creo que para hablar de los TCA, a pesar de que las nutricionistas, pues bien, sepamos, tengamos nuestra perspectiva, creo que el abordaje principal tiene que ser psicológico y obviamente es así. Y entonces sí que me gustaría que en primer lugar, Sara, le comentases a la gente que nos está viendo un poco qué hacéis desde una asociación. Es decir, no es una empresa, no busca directamente un lucro, sino que imagino que estaría dando un servicio a las personas asociadas, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajáis en una asociación de TCA? Pues, primero, con lo que has comentado tú, evidentemente parte fundamental del tratamiento es psicológico, pero los nutricionistas y dietistas tienen también un papel relevante que después ya si quieres entramos un poco más en ello, pero es un papel clave también fundamental en el tratamiento, por una parte. Y la asociación, sobre todo, esta asociación se creó, empezó a través de una campaña de Change en 2019 de firma, de recogida de firma, la presidenta Patricia, por el problema que tenía con la hija, sobre todo, bueno, la principal lucha que hizo fue el hecho de que no hay unidades especializadas para el tratamiento de personas con este tipo de patologías. Cuando hablamos de unidades especializadas, ¿a qué nos referimos? Unidades completas, es decir, que contemplen tratamiento de ingreso, de hospital de día y tratamiento ambulatorio. O sea, el acompañamiento entero, digamos. Exactamente. Y claro, también unido a profesionales especializados en la materia. Entonces, esa combinación es muy difícil de encontrar. Yo llevo ya 20 años trabajando con este tema y la verdad es que seguimos sin encontrar esa solución. Hay provincias que sí, por ejemplo, en Albacete sí hay una unidad que está funcionando desde el 2001, pero en Andalucía, que la lucha se comenzó, bueno, se hizo una recogida de firmas. A día de hoy hay 382.000 firmas recogidas. Después se creó la asociación como tal en mayo del mismo año y después se creó el compromiso en mayo de la creación de dos unidades especializadas en Andalucía. La asociación, sobre todo, el objetivo principal y la lucha principal es que las personas que estén enfermas, que tengan esta patología, puedan recibir el tratamiento que necesitan en su provincia o si no es en su provincia, que sea lo más cercano posible. ¿De acuerdo? Pero un tratamiento integrado. Es decir, un tratamiento que la persona necesita un ingreso como tal, es decir, un ingreso en una habitación 24 horas, pues que lo tenga. Un ingreso que simplemente, bueno, con lo que es hospital de día es suficiente, pues que lo tenga. Pero unidades especializadas, completas y con personal especializado. Esa es la principal lucha de la asociación. Claro, porque ahora, vamos, desde mi perspectiva, yo imagino que lo que se encontrarán las personas o lo que os encontráis las profesionales que trabajáis con ello, es que únicamente podéis abordar una cierta casuística, ¿no? Yo pienso en nuestro caso. Por ejemplo, en Aleris, claro, damos consulta, pero de nutrición o de psicología. Pero no podemos abordar hospitalizaciones, no somos un centro ambulatorio tampoco, solo son consultas sueltas. ¿Qué es lo típico en Andalucía? Claro, el problema está en que yo, por ejemplo, me dedico a la privada. Yo tengo mi consulta como psicóloga, tengo mi equipo, sí, de psiquiatra, de nutricionista, de ginecólogo, todo lo que englobaría un equipo multidisciplinar que es lo que se necesita. Pero como tú bien has dicho, yo puedo cubrir lo que es un tratamiento ambulatorio. Pero a mí llega un punto en el que yo no tengo los recursos necesarios para lo que hay personas que necesitan. Es decir, cuando hay unos criterios de ingreso, yo tengo que derivar a un ingreso porque hay un riesgo para la vida de esa persona por determinado motivo, o bien por motivos físicos o bien por motivos a nivel emocional, por riesgo, por suicidio, porque también la problemática casuaria, estas patologías, no podemos dejar de un lado de que es todo a nivel psicológico, a nivel emocional. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no solamente mueren por temas de inanición, ni mucho menos. El tanto por ciento mayor es por suicidio. Entonces, claro, cuando yo tengo que derivar, ¿dónde derivo? Me encuentro con que lo que tengo es un hospital en el que no hay una unidad como tal integrada, en la que si es una niña menor la ingresan en una unidad de infanto-juvenil, que no tiene conexión ninguna con lo que sería, por ejemplo, si hay un hospital de día pero que es general, es decir, que englobaría todas las patologías, entonces, o en adultos la ingresan en agudos, tú imagínate una persona con un TCA ingresar en una unidad de agudos. Claro, que tú a lo mejor puedes detectar una cierta urgencia o que necesitas cierta monitorización, estoy inventando un presupuesto, que necesitarías un apoyo a nivel de analítica o un apoyo de monitorización de urgencia de agudo o un seguimiento de hospitalización. Claro, ¿dónde lo derivas? No hay conexión, no es como si hicieras un intercambio. No, el problema que va, el problema es que yo tengo que derivar como tal, evidentemente yo tengo que explicar la situación y tengo que derivar y decirles vete a urgencias directamente, pero, claro, en urgencias supuestamente deberían de seguir un protocolo en el que si existieran dichas unidades, evidentemente la persona ingresaría a esas unidades, pero no las tenemos. Nos dicen que sí, que sí, pero no, están a medio gas. Vale, de modo que ya nos queda más o menos clara la presentación desde lo que hace la asociación y un poco lo que es la lucha y la reivindicación clásica, que vamos a tener también en esta fecha, en el 2 de junio, que es el día de la que encontraba los TCA, vamos de nuevo a reivindicar la creación y un poco que empiecen a hacerse más unidades. Desde mañana ya estamos en el Parlamento Andaluz, ya empezamos con la actividad y el día 2, como tú bien dices, es el día reivindicativo de la acción contra los TCA, pero al final lo que estamos luchando es por la creación. Yo siempre he pensado lo mismo, es decir, evidentemente hay centros privados que te pueden proporcionar X recursos, no todos, porque lo que es ingreso como hospital, muy poco a nivel nacional. Exactamente. Yo hablo, vuelvo a repetir, yo hablo de la parte privada, es decir, yo podría decir cualquiera, pues te estás echando tu arena. No, vamos a ver, yo trabajo en la parte privada, pero yo entiendo, primero, que es necesario unos recursos, que no los hay, y después que no todo el mundo puede elegir. Yo lo que siempre, yo lo que siempre como profesional he luchado, porque anteriormente de estar en esta asociación estaba en otra, yo lo que siempre, mi idea siempre principal era luchar, porque las personas pudieran elegir, es decir, si yo a nivel de tratamiento ambulatorio, mi hija con un tratamiento ambulatorio puede tener esta cubierta, pero puedo elegir privada o pública, lo puedo elegir, pero no que tenga que ser privada y que haya familias que se tienen que hipotecar, porque es que a nivel público no lo hay. ¿Entiendes? Sí, claro, claro que lo entiendo, es exactamente lo mismo que pasa con nutrición, que a lo mejor no te atienden, tienes una problemática, las más típicas que además necesitas hipotecarte o necesitas invertir sí o sí, se me ocurren casos de digestivo que te tienen mareando o casos de nutrición oncológica que vas por ahí siempre como si fueses una pelota rebotando de un sitio a otro hasta que te lo tienes que pagar por lo privado. Exactamente. Porque no están... Es lo mismo. Las unidades. Y creo además que tiene que ser por aquí compartido porque alguna de las compañeras, Julia también comenta por aquí que no existe protocolo, esto claramente es un problema nacional y no solo de una región. De hecho, las excepciones son precisamente que exista una unidad. Exactamente. Como la que has nombrado. Por ejemplo, en Madrid yo en el 2003 que estuve en el Niño Jesús, estuve allí en formación y demás y allí ya sí existía como tal la unidad. Pero claro, es infarto juvenil. A bastante años. Hace 18 años sería una de las unidades pioneras, ¿no? Exactamente. Es decir, en Barcelona también existía, pero ¿qué pasa? que llegaba hasta una edad, tú te encontrabas a una niña de... Una niña, bueno, una muchacha de 21 años y como ya no es infarto juvenil, pues no tenía recursos. Eso es. Y además, hablando de la parte de hipotecarse, ¿no? Desde el punto de vista de la familia, un matiz importante que ahora mismo nos añade Julia, que no solo es un tratamiento que está en la privada, sino que es un tratamiento que muchas veces es caro, no porque las consultas de psicología y nutrición sean especialmente caras, sino porque es mucho tiempo. Es un viaje largo de... Son años. Son años de tratamiento, la media de tratamiento de... Y estamos hablando de una media de tratamiento cuando hay una evolución de curación exactamente. Estamos hablando de cinco años, ¿eh? De media. Vale, por eso. Claro que no es semanalmente ya como al inicio y demás, ¿no? Entiendo, pero que estamos hablando de años. Vale, vamos a ir a este punto porque me parece que es interesante. Ya hemos hecho este esbozo primeramente de cómo está la situación y ha habido una primera pregunta que está claro. La gente seguramente más interesada ya sabe lo que son los TCA, pero yo te lo voy a preguntar hasta desde un punto de vista más clínico. ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria y qué no es un trastorno de la conducta alimentaria? ¿O cómo conseguís, mejor dicho ya para no ponernos tan descriptivos, cómo diferenciáis... ¿Esta persona tiene un trastorno? ¿Esto es una relación con la comida poco normativa? ¿Cómo lo catalogamos? Tiene que ser muy delicado. Es difícil y más por la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Porque el culto al cuerpo, bueno, a todos nos gusta sentirnos bien y vernos bien. Partimos de esa base, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una cosa es eso y el hecho de cuidar tu alimentación, uy, ¿eso qué implica? ¿Que estás obsesionado? Que no, vamos a ver. Yo siempre explico lo mismo. En el momento en el que hay algo que te condiciona tu vida y no te permite hacer tu vida con normalidad, ahí hay un problema. Sea del tipo que sea. Y si estamos hablando de un TCA, cuando el tema de la alimentación, por miedo, por exceso, por ansiedad, por restricción, te está condicionando tu vida, ahí ya hay que evaluar y ver realmente cuál es la problemática. Entonces, ya ahí empezamos a, bueno, indagar y evidentemente empiezas a sacar lo que es la sintomatología, ¿no? Hay muchos síntomas que son muy comunes o bueno, lo que nos regiríamos por el DSM-4 o el DSM-5 ya para cumplir los criterios diagnósticos, pero al final sí, vale, cumple todos los criterios, sí, pero después hay una sintomatología aparte que evidentemente cada caso, no es que cada caso sea distinto completamente, pero cada persona es distinta, igual que cada familia es distinta. Cuando tú planteas un tratamiento, tú no puedes poner un tratamiento estándar para todo el mundo, tú tienes que adaptar el tratamiento a la situación particular de la persona y de la familia y de... Entonces, sobre todo también yo creo que queda algo claro y es que cuando se habla de trastorno de la conducta alimentaria, todo el mundo, bueno, normalmente se piensa que es un problema de alimentación, de no querer comer o de comer mucho, ¿no? No. Estamos hablando de un problema a nivel psicológico. es una de las partes visibles. Es la manifestación de la enfermedad realmente, de lo que sería el trastorno, es la manifestación, es el comportamiento que yo tengo pero de lo que tengo internamente, de mi malestar, es lo que controlo, lo que puedo, por llamarlo de alguna forma, lo que yo, lo que la enfermedad me está dejando gestionar es la alimentación y entonces lo manifiesto de esa forma pero realmente no es ni mucho menos la causa. Ahí siempre se pone la metáfora de como si fuese un iceberg, ¿no? Que es únicamente la conducta alimentaria en la parte visible, mira, justo lo dice, lo acaba de decir, CEDEA y abajo hay mucha mochila y hay mucha carne. totalmente. Es que en un tratamiento cuando empiezas a trabajar evidentemente tienes que normalizar lo que es el tema de la alimentación y para eso nos conectamos los terapeutas, los psicólogos, los nutricionistas o dietistas o con cada uno, el equipo que tenga evidentemente hay una conexión incluso con el psiquiatra y demás pero en el momento que la persona está estabilizada a nivel nutricional que hay unas pautas ya, es decir, que hay una estabilidad no quiere decir que coma perfectamente ya haciendo su dieta, no, pero bueno, que hay una mínima estabilidad ahora empezamos a trabajar todo aquello que hay que trabajar que ha llevado realmente a la persona a la situación en la que se encuentra. De hecho, fíjate Sara, has hablado de unos criterios diagnósticos o de unas referencias que tenemos en cuenta para definir lo que es un TCA y me ha gustado y era una de las reivindicaciones que nos estaba haciendo Laura ahora en comentarios y era desmitificarlo del peso, efectivamente en ningún caso Sara, tú has nombrado el peso, has hablado de una relación para con la comida por una frecuencia o por una culpabilidad o por un significado que te evita que tú lleves una vida saludable, pero no estamos... Eso quizás sería una... Corrízeme si me equivoco, sería una perspectiva quizás diagnóstica más de hace un par de décadas que tenías que cumplir un IMC concreto o extrema delgadez o delgadez era si antes se tenía más... El físico... Vamos a ver, sigue estando dentro del criterio diagnóstico, pero claro, sobre todo ahí sí nos indicaría más para el tema de derivación, por ejemplo, cuando están por debajo de un IMC en el que hay un riesgo para su vida, pues sí hay una derivación a lo que estábamos hablando inicialmente a las unidades de ingresos y demás, pero evidentemente el peso es algo... Yo siempre lo explico, el peso es al final un número, es un valor que a mí lo que me da es una información de si realmente estás haciendo las cosas bien o mal con la comida, nada más. ¿Vale? Y bien o mal a nivel de estatus nutricional, porque... Exactamente. Yo me refiero... Claro, yo me refiero cuando la persona está valorada, cuando tiene una evolución, cuando tiene una dieta personalizada, cuando estamos ya trabajando... Inestabilidad, como decías, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ahí, si el peso está oscilando, algo no está yendo bien. Es decir, vamos a analizar qué está pasando, vamos a tirar... Pero yo siempre, siempre lucho porque el tema del número sea algo que nos dejen a los profesionales y sobre todo a vosotros, porque ni a mí misma, porque yo al final no voy a interpretar porque el número es algo, como tú bien sabes, que es algo que puede variar, pero realmente tiene detrás unos valores que son los importantes, que son los que nos va a indicar si la persona está evolucionando de una forma adecuada o no. Y eso ni yo misma lo veo. Claro, porque no son siempre visibles. Exactamente. Esos hitos que se van sucediendo en el tratamiento es que ni siquiera son cuantificables muchas veces. Claro. Lo detectaréis en la entrevista psicológica porque a lo mejor me estoy simulando, a lo mejor el avance de este último mes ha sido que es capaz de comer sin remordimiento una persona o que está normalizando sin tanta ansiedad un comportamiento alimentario, que ahora es capaz de salir a la calle, es decir, de todo. Claro. O que es capaz de, aunque ahora sea más difícil, bueno, ya cada vez se está normalizando más, pero que sea capaz de salir a comer fuera, por ejemplo, puede ser, bueno, un gran paso o en muchos casos es algo que tenemos que trabajar y trabajar por el tema de la ansiedad, ¿no? Por el que le provoca, por el tema de la obsesión, hay tantos factores realmente que esa idea de TCA y peso, nada más, ¿no? De asociarlo o a comer, no comer, es que nos quedamos en lo que tú has dicho y has dicho, ¿no? En algo prehistórico. Y eso es muy superficial, ¿no? Exactamente. Al final, de lo que muchas veces yo creo que se tira, a veces, esta sensación la tengo un poco, fíjate, Sara, de cuando yo como educador de ONG que leía manuales antiguos, ¿no? Es decir, antes de que yo fuese nutricionista, yo leía los manuales que yo como scouter, como voluntario de los scouts y seguramente como otras ONGs que también trabajan con población infanto-juvenil, Cruz Roja, pues otras muchas entidades, veíamos esas actividades en inicios de siglo, finales de los 90 y estaban muchas veces hasta centradas en el peso, en el aspecto, en las purgas, en si está delgada o no está delgada la persona, pero no se hablaba tanto de una relación para con la comida y de ahí lo que dice Sara, os doy mi aportación desde fuera, de por qué es tan importante comer fuera, porque a veces donde está el verdadero trastorno es el no seguir una vida normativa porque decides quedarte solo en casa y controlar la comida porque tú la elaboras y tú sabes cómo está elaborada y si no lo controlas tú no, la ansiedad te puede, por ejemplo. Rechamas planes, todo eso, aunque puede sonar como, es un comportamiento errático que al fin y al cabo no te permite tener una relación convencional con la comida. Exactamente. Pues tú imagínate cuando eso se prolonga en el tiempo porque la persona no tiene un tratamiento adecuado y vas prolongando ese tipo de cosas uniéndole evidentemente más sintomatología, ¿no? Cuando ya la enfermedad se cronifica, por ejemplo, es decir, al final llega un momento en el que tú ves que esa persona realmente no tiene vida, ha perdido a lo mejor 10 años de lo que es su adolescencia y su vida porque no ha tenido los recursos necesarios para que le ayudaran a salir de la situación en la que estaba porque no ha tenido un diagnóstico temprano, porque no ha tenido un tratamiento adecuado, porque llega un punto en el que estamos hablando de la vida de personas y de los años de la vida de personas, de niñas que empiezan a lo mejor con 12 y 13 años y tienen 21, 22 y 23 y están ingresadas y han tenido que dejar estudios, han tenido que, no conocen lo que es salir con amigas, no conocen lo que es tener una pareja, no conocen lo que es hacer una vida social y familiar en torno a lo que hacemos hoy en día todo el mundo que es en torno a la comida, lo típico, vamos a quedar para almorzar, queda socialista porque esta sociedad es así, es con la comida siempre, está presente, entonces pierden la vida, pero ya no es que pierdan la vida porque al final fallezcan, no, pero es que durante todo ese proceso la han perdido y claro, es la lucha de vamos a dar los recursos necesarios para que no llegue a darse esa situación o por lo menos para que el tanto por ciento de curación, cronificación y mortalidad que los dos últimos cada vez sean menores y que haya más calidad también durante el camino exactamente, exactamente, es fundamental sí, por lo que has dicho y por algunas cuestiones también que he ido detectando con los años leyendo del tema y percibiéndolo también con pacientes lo que te das cuenta es que quizás y hago a lo mejor alguna metáfora o alguna relación al igual que durante mucho tiempo ha pasado también con el caso de abusos o del bullying que siempre se centraba todo en la víctima aquí creo o mi sensación desde fuera es que se ha centrado siempre el tratamiento y los mensajes sobre la persona que recibe o que está sufriendo el TCA pero a nivel social el hecho de tener una familia que sepa cómo responder el tener un grupo de amistades que sepa cómo responder yo creo que tiene que ser no sé una parte eso es fundamental parte del tratamiento es integrar es decir integrativo con respecto a la familia todos todos tienen que formar parte del tratamiento incluso los amigos más cercanos también deben de tener la información para saber cómo actuar ¿de acuerdo? pero en la asociación una de las opciones que yo planteé que se ha creado que llevamos poco tiempo haciéndolo y como también todo el tema del COBI ha abierto esta vía de las plataformas online y demás entonces lo que estamos haciendo lo que estoy llevando son grupos de autoayuda para familiares online entonces cada tres semanas más o menos hacemos los grupos online y bueno pues yo les les pido a ellos que me propongan temas sobre los que quieren información y yo les explico y los oriento de cómo actuar ellos aportan sus experiencias otros padres las escuchan yo aporto mi experiencia como profesional aconsejo pero es que es fundamental la familia es parte implicada que en muchos casos evidentemente necesitan la educación porque nadie nadie nace sabiendo de todo ni mucho menos evidentemente necesitan esa formación y esa educación con respecto a cómo actuar qué no deben de hacer en muchos casos para evitar de acuerdo y también es fundamental el hecho de tratar a la familia en un momento determinado cuando tú detectas que esa familia necesita también ayuda individual porque muchas veces están sobrecargados y ellos necesitan también incluso en muchos casos el tratamiento personal individual de ellos por la situación lo que acabas de decir Sara además creo que es fundamental el cómo involucrarla te voy a pedir además que luego me mandes si te parece el enlace a estos grupos que tienes de apoyo para que lo ponga en la descripción del vídeo y también a las personas que nos estés escuchando del podcast os encontraréis estos grupos que tiene Sara y yo lo voy a poner también al ladito de una de las próximas formaciones es en la asociación lo tenemos porque como todavía estamos en creación de la página y demás es a través de la asociación se ponen en contacto a través del número de teléfono de la asociación y ahí ya se le da la información y lo que hago yo es agregarlo al grupo de whatsapp que tenemos y formaría parte del grupo genial pondremos esa web también pondré en los enlaces que podéis encontrar la formación también que tenemos desde Aleris para familiares y amigos que tenemos una formación ahora en junio que es precisamente cómo apoyar a alguien de mi entorno de amigos o mi entorno familiar que tiene TCA y me alegra que hayamos coincidido de manera separada en que es una necesidad intervenir es fundamental yo he estado pues 14 años llevando grupos de afectadas y grupos de familiares y yo lo veía es decir el grupo de autoayuda de afectadas era muy importante pero el grupo de familiares era algo clave familiares yo cuando hablo de familiares hablamos parejas amigos es decir era abierto igual que es abierto entonces toda persona que conviva o que tenga una relación estrecha con la persona afectada necesita información y asesoramiento completo para eso estamos también en la asociación sin duda has nombrado voy a hacer un pequeño cambio de tema recogiendo algunas de las cosas que hemos dicho has hablado de tus 14 años de esta trayectoria en terapia grupal he contado una anécdota de esos materiales carcas casfosos de hace tiempo y también has nombrado las nuevas tecnologías en el COVID entonces quería hilar una trayectoria transversal y preguntarte cómo ha cambiado desde tu punto de vista el tratamiento y también las personas que os llegan a consulta en los últimos no sé 20 años probablemente yo me lo imagino como que quizás antes estaba todo muy centrado esas presiones estéticas de las revistas luego la llegada de internet los foros que además muchas veces fueron polémicos hace una década los foros donde se encontraban consejos personas afectadas por anorexia y bulimia y ahora estamos en la época de las redes sociales donde se retroalimenta quizás una mala relación para con la comida una mala relación con el ejercicio no sé nos cuentas un poco esa trayectoria la trayectoria como tú bien dices ha ido evolucionando igual que ha ido evolucionando la sociedad y hemos ido evolucionando todos en sí pero lo que tú has dicho en esa década en la que las webs se empezaban a fomentar que eran las famosas páginas pro an y pro mía que se luchaban por el cierre que ahí lo que se hacía era dar consejos para que la enfermedad avanzara más aún en las personas afectadas claro estaba creada por personas enfermas esas páginas entonces ahí era cerraban una y abrían otra ¿no? era continuo sería como influencers de anorexia y bulimia de hace una década exactamente para que la gente lo entienda las personas más jóvenes que no sepan de qué estamos hablando era una influencer o influencers que escribían en foros y seguidoras entraban para seguir sus consejos claro de qué hacer qué no hacer pero ahora nos encontramos con que no hace falta esos consejos simplemente con mirar las redes yo me meto en Instagram muchas veces y cuando empiezan a aparecer determinados perfiles digo es que si esto lo ve una niña de 13 años de 14 años de 11 años de 12 años ¿no? ¿cómo interpreta lo que yo estoy viendo? porque es todo gira en torno al cuerpo a la ropa evidentemente todas con un cuerpo el ejercicio con un cuerpo espectacular es un culto al cuerpo desde el autocuidado es un culto al cuerpo desde la estética y sexualizado y sexualizado exactamente entonces claro estás exponiendo algo que no es la realidad ¿quién puede vivir para el culto al cuerpo? es decir ¿quién puede dedicar su día completo a vivir para ejercicio para compras para cremas para alimentación pero como tú bien has dicho no es una alimentación saludable con el enfoque de vamos a aprender a comer de forma saludable tener unos hábitos saludables hacer ejercicio no vernos guapos con la ropa que nos compramos porque nos gustan no es llevado al extremo entonces claro la gestión de esa información es para una persona o bien un adolescente o una persona con la patología tú imagínate alguien que haya avanzado en un día en una semana que haya avanzado algo mínimo y cuando abre por ejemplo Instagram ve lo que vemos todos ¿no? y claro normalmente lo que empiezan los perfiles a los que se agrega pues pues es que vamos a hacer es igual que cuando tú te haces una prueba médica y te dice no busques lo que es los resultados ¿qué hacemos todos? lo buscamos ¿verdad? pues lo mismo ellas que buscan aquellas personas que reflejan el aspecto o bien que les gustaría tener o bien con el que se quieren asemejar o el que idolatran o con el que se frustran porque están muy lejos de ese aspecto físico entonces al final es un daño y un culto al cuerpo idealizado y evidentemente el cual está mal gestionado pero ¿cómo controlamos eso? claro si ya las propias personas adultas tenemos problema para tener un pensamiento y una perspectiva crítica frente a todo este contenido que hay en redes sociales yo me imagino lo mal o la incapacidad completa que tiene un adolescente y más un adolescente o una persona que tiene esos problemas de autopercepción de autoconcepto de autoestima y de autoestima exactamente completamente es que va a hacer y a mí me parece importante también añadir un cambio de paradigma que hemos tenido en los últimos cinco años y es que antes bueno siempre ha habido esos TCA más centrados en el mundo femenino es algo lógico normal hay un componente de género que es bestial pero es que en los últimos cinco años lo que nos estamos encontrando es que ya no estamos viendo únicamente a la celebrity a la famosa a la actriz a la cantante exitosa en redes sociales es que hoy se vende desde la cotidianidad y desde la creación falsa de expectativas de entre iguales de chicas de 20 de 18 de 22 años que cogen el móvil y te venden una vida falsa que estará generando unas frustraciones que no me quiero ni imaginar yo en consulta muchas veces me dicen es que yo cuando las redes sociales me generan tanta ansiedad porque claro todo el mundo tiene la vida tan feliz que yo quiero esa vida y yo le digo pero vamos a ver tú realmente te crees que esa vida la gente sube lo que quiere que tú veas y si no lo va a adornar la gente no va a subir cuando se crean perfiles de ese tipo las personas no van a subir penas ni preocupaciones ni demás cada uno en su cabeza tiene sus pensamientos cada uno arrastra su mochila y cada uno tiene sus piedras en su mochila pero eso no es lo que se pone en las redes entonces es como si tú vas por la calle mirando a las personas tiene una vida feliz tiene una vida feliz eso nadie sabe lo que hay en la mente de cada uno pero claro ¿qué imagen está recibiendo la persona de las redes sociales al final? todo idílico como tú has dicho no compleja el esbozo de decir me están mostrando solo los puntos convenientes y son personas como tú dices no es una actriz no es alguien famoso que un cantante no, no son personas cotidianas que como tú como yo que bueno pues venga suben y se dedican a lo mejor X horas al día a estar subiendo un contenido a estar haciendo fotos determinadas y claro se comparan y hay un componente quizás ahora más aspiracional porque se ve plausible es decir antes estaba claro yo Smiley Cyrus puedo aspirar o Katy Perry puedo aspirar a ser como ellas pero ves una dimensión enorme tú ves hay un gap que es inalcanzable podríamos decir ahora no ahora la influencer es influencer locales en las ciudades gente como tú has dicho que parecen humanos claro yo una de las preguntas que cuando estoy evaluando una de las preguntas que le hago es dime a alguien famoso que tenga el prototipo de cuerpo que a ti te gusta que sea famoso para que las dos lo conozcamos bueno claro me dicen influencers que yo digo pues mira es que me pillas y no conoces pues mira digo me voy a tener que actualizar yo en este tema porque evidentemente ya no se comparan con como tú bien has dicho no no siguen a influencers que son chicas o mujeres pues Instagram TikTok claro exactamente desde mi perspectiva a lo mejor es algo más de comunicación pero creo que también lo que hace es aumentar la brecha entre adultos y personas jóvenes como que como que encima entre los saltos generacionales son más grandes porque antes pues estaba la prensa y la tele y la radio era más transgeneracional pero ahora te encuentras que incluso dentro de las propias redes sociales van dirigidas a públicos concretos y entonces hay una brecha entre Twitch y YouTube hay una brecha entre Instagram y TikTok y ya no puedes pedir a la madre de familia al padre de familia o los familiares ni siquiera que controlen que estará viendo mi familia en TikTok o que estará viendo en los stories porque eso ha cambiado los años totalmente es que claro tú te pones a ver redes sociales y cómo controlas tú yo tengo una niña de tres años y medio vale y yo digo bueno si esto está así en ahora yo de verdad que no quiero ni imaginarme cuando ella tenga 11 o 12 años cómo puede estar este tema se podrá poner un filtro de realidad virtual simulando que puede imagínate yo me he hecho temblar realmente y a mí me dicen bueno como tú eres psicóloga pues sabrás gestionarlo vamos a ver yo soy psicóloga puedo saber gestionar determinadas situaciones pero no controlo las redes sociales entonces vamos evidentemente todo esto está evolucionando de una forma en la que igual que evoluciona para bien y nos da unos recursos eso es muy bueno porque fíjate lo que estamos haciendo tú y yo y a dónde estamos llegando a dónde podemos llegar para lo bueno y para lo malo quien no lo gestiona de forma adecuada pero no porque no quiera gestionarlo sino porque el problema que tiene le impide gestionarlo de forma adecuada pues al final le perjudica ahí has dado en la clave con la que quiero continuar esta dualidad esta arma de doble filo que tienen las redes sociales que por un lado son un gran altavoz pero claro los altavoces pueden compartir cualquier clase de contenido ¿cómo podríamos hacer el personal sanitario para comunicar de una manera responsable y que no generemos un mayor aumento de TCA o que no añadamos más leña al fuego porque yo lo veo día a día con mis criterios diagnósticos de comunicador que hay gente yo veo a entrenadores entrenadoras personales nutricionistas gente del deporte gente de la salud que con muy buena intención comparte contenidos pero creo que no se han parado a pensar cómo se interpretan esos contenidos o el mal uso que se puede hacer esos contenidos eso es ahí por ejemplo la asociación una parte de de la campaña que también tenemos en proyecto es el tema de la formación de los sanitarios en el sentido de que cuando sobre todo para el tema de derivaciones a las unidades y demás desde pediatra médico de cabeceras y demás pero evidentemente al final es la información es primordial es primordial para la prevención pero a nivel profesional con maestros con personal sanitario con nutricionistas con es decir lo que pasa que cómo cómo controlas tú cómo tú a un compañero tuyo por ejemplo cómo le digo yo que no puede que esa información que está publicando puede perjudicar tiene que esa persona también tener una iniciativa de querer formarse en una materia determinada para estar receptivo porque si no tú sabes que también muchas veces los egos es muy difícil de gestionar sí sí tiene que querer formarse pero tiene que caerse mal dicho coloquialmente tiene que caerse de la burra para que además sea consciente de que su mensaje tiene una dimensión en la que se malinterpreta porque claro lo que ve el influencer de turno solo es la retroalimentación de toda la gente que hace sus rutinas sus menús sus consejos y le dice ay que bien me fue genial ay que bien me encanta ay cuánto nos ayudas solo ve ese fin yo creo que la clave yo lo digo siempre digo aquí no hay magia yo no tengo la varita mágica para sacarte de la situación en la que estás ni tengo la bola de cristal para saber lo que estás pensando por un lado pero es que a nivel de alimentación a nivel de peso tampoco hay magia es decir aquí está todo inventado es comer bien y hacer actividad física esa es la clave para tener el peso adecuado que tienes que tener siempre y cuando no haya ninguna patología física ¿no? ¿vale? pero olvidémonos de dietas de historias de dietas disociadas de todos estos tipos de dietas que hay que bueno yo me acuerdo en mi época de adolescente que si la de la piña la del huevo y la de que toda la niña antes de noche vieja para el vestido tres días comiendo piña nada más ¿vale? que eso siempre ha existido ¿de acuerdo? pero claro ahora llega a mucho más entonces al final es lo fundamental es una dieta equilibrada nuestra dieta mediterránea bien adaptada a la persona dependiendo de los recursos que necesite es comer bien y hacer una actividad física esa es es que no hay más fíjate Sara a mí me preocupa dentro de la entre el contenido de sentido común y el esperpéntico ¿no? en el dieta de la piña o dietas rocambolescas a mí me preocupa la nebulosa que está entre medias que es la que no se percibe como peligrosa me preocupa la de ejercicios para tener abdominal marcar abdominales el reto de 20 días sin no sé qué come comida saludable o los desayunos saludables durante estos 14 días como iniciativas que te mandan dieta en milagro o únete a nuestra tribu que luego esa es una presión estética una presión estética y una presión de pertenencia horrible de come como nosotros sigue el reto de comer saludable en febrero en marzo hay ciertas presiones que intentan convertir la salud de las personas en retos pero eso tú imagínate tú imagínate esos retos que tú estás comentando llevándolo a una persona que no tenga no tenga patología ¿de acuerdo? pero sí tiene los factores predisponentes para desarrollarla y empieza y se mete en una de esas tribus y acepta un reto y ahora empieza a quedarse atrás y empieza a compararse con los demás y empieza a quedarse atrás entonces ya empieza a gestionar de alguna forma tiene que llegar al mínimo entonces ya ahí empieza la manipulación y ya entramos ese puede ser el desencadenante que no es la causa única está claro pero evidentemente si eso no estuviese ahí expuesto pues quizás no habría sido lo que habría detonado el desarrollo de toda la patología ahí hay una gran diferencia y creo que has dado en una de las claves que yo desde el punto de vista de la comunicación he detectado estos últimos cinco años el contenido que se vierte en redes sociales no va para todo el mundo estos retos o estas invitaciones creo que a muchas personas les pueden venir muy bien pero es muy difícil arrojar un contenido que sea riguroso cierto útil y que además se quiera compartir porque hay muchos influencers que lo que quieren es la viralización y tú no te vas a viralizar con un mensaje del estilo bueno la tabla de ejercicios progresiva que poco a poco te va a ir a ayudar a mejorando y tener más funciones no, no, no necesitas la dieta en 15 días en 20 días a corto plazo que es como conseguir las cosas ya y como yo digo realmente es que eso no es lo que estábamos hablando realmente lo que funciona es algo que tú después puedas mantener el tiempo ¿de qué te sirve coger una dieta de 20 días que después no vas a poder continuarla? lo que tienes que hacer es aprender hábitos que puedas mantener y que puedes instaurar en tu vida y que al final estés saludable y a la vez estés sana en todos los aspectos pero eso es lo que tú dices eso no es lo que vende y aquí fíjate creo que hay quizás una parte un poquito más que hace recrudescencia en lo que decíamos antes de la separación con celebrities tú puedes asumir que Jennifer Aniston o que Angelina Jolie tienen vidas poco normativas y dicen bueno hace 3 horas de gimnasio todos los días pero es que hay muchos influencers que dicen ¿cuál es mi rutina? y dicen pues de 10 a 12 medito o de 10 a 11 entreno al sol y eso tiene que generar en las mentes poco preparadas y poco amuebladas es decir pero por favor porque a lo mejor hay gente que puede pensar a lo mejor no me estoy cuidando lo suficiente claro es lo que he comentado antes es lo que hablábamos antes 90% mortales no se puede permitir dar paseos al sol a las 10 de la mañana y entonces por muy buena intención que tú tengas de decir mirad gente me estoy autocuidando puedes estar generando una frustración porque no sé saco una porque tú tienes tiempo tú tienes tiempo para dedicarte a hacer algo que realmente no es objetivo ni real para el resto de los humanos es lo que tú estás diciendo entonces claro ¿qué pasa? que evidentemente me va a generar un sentimiento de frustración porque es imposible que llegue es que el reto de 20 días yo no puedo llevarlo a cabo porque es que mi nivel de vida no es el nivel de vida que esa persona está llevando es imposible entonces la frustración cuantas veces estas personas dejan las cosas a media y ese nivel de frustración va como acumulando acumulando y esa sensación de no conseguir esa sensación de no ser capaz de no poder si su autoestima ya de por sí son personas que la autoestima la tienen muy baja tú imagínate el daño que le genera eso eso puede contribuir todavía más querría entrar en la parte final de la charla Sara que creo que es un poco como esta incertidumbre yo si tuviera alguien en mi entorno con TCA o en la que yo sospechase que tiene TCA la mayor duda que me metría ahora mismo en la cabeza y es ¿cómo actúo? ¿qué recursos tengo? ¿cómo puedo actuar? ¿tengo que hablar con ella con esa persona? ¿tengo que ponerlo en conocimiento de su familia? yo siempre explico lo mismo es decir una persona cuando hay cuando tú tienes una sospecha de un TCA intenta evitar entrar por el tema de la alimentación peso y alimentación dejémoslo a un lado es decir si tú vas a hablar con estas más delgadas o es que no comes te vas a encontrar un muro lo que hacen todas las familias ahora mismo están describiendo lo que hacen todas las familias claro me veo muy mal pero fíjate estás escuchimizada ¿qué está pasando? ¿seguro que comes bien? ¿la bronca? claro y a la hora de las comidas ya y a la hora de las comidas eso es que es lo primero que trabajamos con el hecho de orientar en ese aspecto entonces cuando tú tienes a alguien que tú ves acercarte y siempre desde el punto de vista emocional yo siempre digo que utilizar aquello que veis en el entorno que ha cambiado que no sea ni alimentación ni peso porque hay cosas que han cambiado en esa persona esa persona puede estar más triste más iracible puede que ya no salga tanto como salía antes entonces vamos a agarrarnos a eso vamos a decirle ¿qué te está pasando? tú antes tenías una luz en los ojos que no la tienes tú antes eras una persona visueña eras una persona sociable ahora no ahora evitas planes no quieres ¿qué te está pasando? de desenfoque y siempre buscar ayuda profesional como es el tema de las asociaciones o de profesionales a la hora de cuando ya veamos que hay algo que realmente pues necesita esa ayuda las asociaciones son muy buenas para la orientación es decir en nuestra asociación te vamos a orientar de cómo actuar cuando una persona nos plantea la problemática de qué hago ante esta situación o creo que pues la orientación es fundamental como estamos haciendo es decir voy a intentar ratificar esto para la gente que nos está escuchando ¿quiere eso decir que que si sospechamos si hay alguien en nuestro entorno también podemos ir nosotras mismas nosotros mismos a la asociación no hay siempre que mandar a la persona que esto es una perspectiva que yo creo que tiene mucha gente que hay que hablar con ella para decirle que vaya que se lo tiene que mirar en muchos casos el primer paso es la familia amigo pareja y demás que vienen y se acercan se informan y yo por ejemplo lo que hago es orientar para hacer que la persona venga ¿de acuerdo? la persona afectada entonces yo guío a la persona que pide esa ayuda para que esa persona sea capaz bueno yo y mis compañeros de la asociación y los familiares y demás que tienen una experiencia por desgracia ese bagaje pues les hace saber mucho de todo esto pero para que puedan ayudar para que esa persona se deje ayudar anotad esto porque creo que es la clave de verdad creo que ahora mismo Sara nos acaba de dar un consejo que nos ha derribado una barrera mental siempre tenemos alguien en nuestro entorno y no sabemos parece que la tenemos que empujar parece que la tenemos para que vaya y hemos visto que a lo mejor somos nosotras mismas las que nos tenemos que formar primero para hacer ese acercamiento de una manera y en muchos momentos hay que esperar y yo sé que ahí los niveles de frustración de las personas que quieren se disparan porque yo muchas veces les digo por más que lo intentes por más que intentes acercarte más no se dejan ayudar porque no es su momento y por desgracia muchas veces tienen que tocar fondo para dejarse ayudar pero al final más vale el que tú digas es que como se entere se va a enfadar conmigo y va a dejar de ser mi amiga en un futuro te lo agradecerá tú no te preocupes tú da el paso infórmate asesórate y ayúdala a esa persona pero no la lleves forzada no tienes que achicharla tú primero infórmate para saber cómo además que eso es una cuestión que yo creo que corrígeme si me equivoco ahora Sara que podemos hacer a lo mejor extensiva a cualquier problema psicológico que hay en nuestro entorno que a lo mejor cuando tú dices finalmente ya ya tendrá que tocar fondo pues a lo mejor exactamente esa persona de nuestro entorno que sabemos que tiene una ansiedad laboral y está workaholic y va a tener ese quemazón laboral y diciendo vale ya sé que no me estás escuchando pero el día que quiebres y estés preparado yo por ejemplo lo veo porque yo colaboro también con otra asociación más que es ADAE de endometriosis y soy la psicóloga también y escribo ahí comparto y demás experiencias y demás y por ejemplo el tema psicológico ahí es clave ahí cuesta mucho reconocerlo como tú bien estás diciendo por las propias enfermas ¿de acuerdo? entonces muchas veces hay que tocar fondo para mirar y decir no es lo físico la enfermedad no es la endometriosis no es la limitación que me provoca no es lo emocional todo lo que voy llevo acumulando durante años también esa mochila como ¿no? que al final tenemos que trabajar y te tienes que dejar ayudar y por desgracia el problema está en que dependiendo de la patología si tú ves a una niña con anoresia que tiene un índice de masa corporal de riesgo y tú estás viendo que está tocando fondo hay pánico por eso tienen que estar las unidades porque en un momento determinado si tenemos que ingresarla de forma forzada aunque no sea lo adecuado tenemos la tranquilidad de que su vida no corre peligro porque ya está ingresada por eso es el llamamiento ¿no? porque hasta que toque fondo toque suelo para subir y quiera dejarse ayudar necesitamos esos recursos de esas unidades por supuesto y habrá momentos yo me estoy poniendo en la piel de algún padre de alguna madre de algún familiar que pueda tener y dirá sí Sara yo ahora mismo no voy a esperar a que mi ser querido toque fondo porque pero ahí no podemos achuchar ahí por mucho que tú achuches los profesionales la varita mágica no la tenemos como esté cerrada la persona si hay un riesgo para su vida es lo que te digo evidentemente pero como no haya un riesgo para su vida y esté en un punto en el que no quiera ayudar hay que trabajar con la familia para darle los recursos de cómo ir accediendo a ella y tratándola y cambiar comportamientos en casa y demás para que el clima también se relaje la ansiedad de los padres también baje y sea más más fácil el traer vale eso justo te quería preguntar digo porque habrá personas que no tengan esa mente fría para decir no es que es muy difícil es el momento claro es imposible prácticamente imposible yo sé que lo pido pero que hay que verse la situación entonces para terminar lo que te iba a preguntar yo a grandes rasgos era cómo podemos detectar si si es el momento para ver que está más abierta esa persona a pedir ayuda o cómo podemos detectar que quizás es el momento para pedir ayuda a la asociación eso era lo que te quería preguntar para pedir ayuda a la asociación siempre es el momento siempre no ahí no hay más que nada porque el recurso tú la información no le viene mal a nadie es decir si al final sirve o no porque tú imagínate que es que me ha adelantado y al final a mi hija no le pasa nada simplemente que tenía un problema con las amigas y ha estado sin comer imagínate que no es el caso pero bueno la información nunca va a venir mal el tenerla entonces dar el paso eso que nos llevamos hemos verificado exactamente y ya sabemos si para el futuro si para el futuro o para otras personas que podemos ayudar es el punto de inicio y es a partir de aquí puede ser claro es genial y con la persona afectada nos va es decir en el momento que nosotros le prestemos nuestra ayuda y nos deje que nos acerquemos desde lo emocional como hemos hablado antes no desde el no come has perdido no desde lo emocional si por yo esto siempre lo digo digo cuando están hundidas es cuando hay cuando el momento de debilidad de ellas es cuando hay que aprovecharlo para decir estoy aquí te puedo ayudar te veo mal que necesitas estamos aquí te apoyamos y volvemos a lo de antes tu vida ha cambiado tú antes eras una persona que eras más alegre que salía y ahí utilizamos esa y si en ese momento la persona te reconoce que le pasa algo que evidentemente no tiene que estar asociado al tema de peso comida y demás olvidémoslo en esos momentos en el momento que te reconoces que le pasa algo ahí ya te está diciendo ayúdame la puerta y hay veces que incluso pueden hacer llamadas de atención porque no sepan pedir ayuda y te estén haciendo esa llamada de atención porque te están diciendo ayúdame entonces desde lo emocional es clave es cuando están preparadas fíjate me quedo con ese detalle final que has dicho tan sutil de a veces cuando ya te reconocen que algo ha cambiado cuando ya te reconocen que algo va mal ese es ese primer momento de pedir ayuda creo cuando se derrumba ese momento aunque después a lo mejor al día siguiente te empiezan a negar y demás pero es un primer paso abierto ese pequeño resquicio que se ha mostrado más vulnerable sí me ha encantado me ha encantado esa parte de poder identificar esa forma de pedir ayuda no tan no tan evidente para las personas que no estamos familiarizadas con la psicología me ha encantado como mensaje final y también sobre todo la gran contribución que has hecho con el con este itinerario de oye las personas que estamos alrededor de otros seres queridos con TCA podemos ser el primer punto de contacto con una asociación que nos guíe de TCA y no mandar a la persona y generar ese conflicto ni mucho menos la persona es decir la asociación está abierta para todo el mundo afectado nos ha afectado y es lo que hemos hablado que no me llevo esa información y a lo mejor la puedo utilizar a lo mejor no tengo que utilizarla pero a lo mejor la puedo utilizar para alguien para un amigo para un vecino para quien sea o simplemente para tenerla yo como información seguro que la próxima conversación que salga en una cafetería o de bar en lugar de hacer opinología pues podremos al menos haber contestado con exactamente con criterio que fantástico Sara pues un placer haber podido para mí también compartir charla contigo me habían hablado muy bien de ti pero es cierto de que haces las charlas muy amenas ha sido un placer de verdad fantástico si algún día me aburro así mucho a lo mejor me meto a periodismo no no creo que te aburras al final lo que ha pasado es que durante estos años he aprendido con gente muy crack del periodismo e intento imitar las cosas que me han gustado pero ha sido fantástico poder escucharte creo y espero también que mi comunidad la comunidad de Única se haya nutrido de todos tus conocimientos de estas perspectivas y la asociación está abierta para quien quiera es decir la asociación estamos ahí para que no tengan dudas es que y si no da igual llama pregunta y te daremos y daremos respuestas es decir la página web está en proyectos ya de ya creada y está a punto de de activarse y evidentemente ahí va va a estar mucha más información expuesta y demás pero que no duden que no tengan reparo de verdad que la asociación está para eso para ayudar y para que todos luchemos por la misma causa que haya unidades especializadas para personas con este tipo de patología unidades multidisciplinarias y unidades adecuadas para personas enfermas de una enfermedad por desgracia muy grave entonces estamos aquí para ayudar a quien lo necesite de verdad pues eso en esa reivindicación estaremos el 2 de julio he visto por aquí también la invitación de la que creo que es tu compañera Sonia también de la asociación que dice que me pase por allí aprovecharé a ver si es posible la próxima visita que haga Almería o Andalucía que tengo que ir prontito para ver si nos podemos conocer yo estoy por Málaga así que si quieres nada siempre siempre hay que ir a Málaga una vez al año mínimo aunque sea por motivos laborales pero pero me pasaré por allí pues aquí estoy y aprovecho como siempre para dar las gracias a Única porque siendo una empresa de verdad ortofrotícula y que sea capaz de sacar este mensaje y sin duda como sector desde la asociación le damos también la gracia por todo lo que está haciendo y por permitirnos el poder comunicar esta labor que estamos haciendo y difundir y que pueda llegar a más personas de las que de las que llega a través de nuestras redes ¿no? está claro y por todo el apoyo que nos están dando siempre le digo al equipo de Única digo y además vosotros vosotras que lo que hacéis es vender al fin y al cabo materias primas que no prometen nada mágico que no generan complejos que no estoy vendiendo ningún producto milagro y que no es una empresa que necesita ni greenwashing ni a lo mejor fingir nada así que gracias por seguir exportando toda esa salud a toda España y a toda Europa muchas gracias y que sigamos charlando sobre estas temáticas y sobre otras muchas para aprender sobre nutrición y también psicología pues cuando queráis que pase buena tarde Sara igualmente y gracias a todo el mundo que nos habéis escuchado esta tarde imagina comer cada día fruta y verdura fresca de temporada cultivada por agricultores de cooperativas españolas pero abres la nevera y nada con la caja saludable eso no pasa te lo ponemos fácil la mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros directamente del campo a tu casa a tu oficina o donde tú quieras fácil lacajasaludable.es y